O sea, ayer en la noche me fui a ver Avengers al estreno, a la medianoche, salí como a las tres y media, casi cuarto para las cuatro de la mañana. Eres un guerrero. La película dura tres horas, pero se te hace de dos horas la película. La película es muy ágil, tiene momentos en los que se justifica el que en el guión tenga que bajar un poco porque tienen que hacer una búsqueda. Y entonces en lo que se van haciendo los planteamientos de los mundos, todo eso, sí, a lo mejor baja un poquito de ritmo sin dejar de ser interesante. O sea, nada más como que la sala. Ahora, les voy a platicar un poquito también de la experiencia que yo tuve en la sala porque es muy diferente de aquí a un mes que vaya una persona que no sea tan fan de los Avengers. Ahorita que están yendo todos los fans, fans, pero mega fans así de los Avengers. Sí. Se vive en la sala de otra forma y se me ha quitado como un poquito también lo histérico de que estén hablando porque sí entiendes que la emoción en ese momento es como, o sea, sí lo amerita. ¿Qué dicen o qué? Pues están, todos están haciendo, o sea, estás viendo película con comentario, pero bueno. O sea, lo que plantea la película es básicamente el mundo después de que Thanos acabó con medio universo. Los Avengers están derrotados y están como viendo de qué forma pueden, pues, recuperar como los daños y vengarse obviamente de Thanos. No les digo como tú mucho más porque la verdad es que hay, o sea, desde las primeras escenas pueden haber spoilers y pueden empezar a decir, no, ya nos quemaste toda la película. Entonces, lo que sí les voy a decir es que la cinta tiene el guión como muy, muy bien estructurado, tiene momentos de risa, de verdad, de mucha risa, de mucha diversión. Las batallas son espectaculares. O sea, te lo juro, en serio, sí te tienen vuelto loco. Yo ya soy una persona que se duerme muy temprano. Y es una mayor, te lo juro. Sí, no, la verdad. O sea, y te lo juro que lo último que tenía era sueño. Me quedé tan conectado con la película que todavía me quedé como media hora más pensando así, no manches, es que cómo pasó esto. Te lo juro, en serio, y luego las actuaciones de Robert Downey Jr., todos, o sea, digamos como los superhéroes centrales, que bueno, es Thor, que es Capitán América, Hulk, la Viuda Negra, Hawkeye, todos lo hacen, o sea, todos hacen muy buena actuación. Pero Robert Downey Jr. se me hace muy, muy, muy fina la actuación que hizo. Ya no está en chistecín, porque solía ser chistorín todo el tiempo, entonces un comentario y hace un chistecito y otro y así. Como que encontró al personaje y se durmió en sus laureles varias películas. Pero aquí la verdad es que no, es un momento en el que no van los chistes. Ok. Es un momento en el que, es un momento serio, es un momento. Crítico. Exacto, crítico, gracias. Porque, porque están viviendo como toda una, están viviendo toda la frustración de no haber ganado, todo lo que perdieron, los seres queridos que perdieron. Entonces, eso hace que la película tenga como este tono un poco más serio en cuanto a ellos, pero tiene, tiene momentos muy divertidos. La animación de Hulk, hay muchos que la están criticando. Este, no les voy a decir por qué, pero por qué la tienen que ver. Pero si la van a ver, se van a dar cuenta que a lo mejor les puede hacer un poco de ruido. A mí me pareció muy buena la animación, se me hace que, 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 que la forma en la que presentan a Hulk en este momento es como más, mucho más entrañable. De hecho, a mí Hulk, yo creo que es de mis preferidos, es de, 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 como desde niño que me daba miedo y me ponía a llorar cuando lo veía en la peli, que en las, en el programa de tele que se enojaba y se ponía como que era Mark Ruffalo. No, 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 ¿cómo, cómo? Era Bill Bixby. Era Bill Bixby. Sí, pero cuando se convertía. Ah, cuando se convertía era Luke Ruffalo. Luke Ruffalo. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo es ahora. Luke Ruffalo, perdón. Luke Ruffalo. Pero, vaya, o sea, como que de alguna forma conectas en este momento más con ellos. Tun, 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 tun. Sí, te lo juro, de veras, o sea, ya escuchas esa rola y ya te bajonea. Ay, sí. Horrible. La película tiene una distribución para que todos los, los héroes, cuando menos los centrales, se luzcan. Tiene cada uno su momento. Thor tiene su momento. Hulk tiene su momento. Scarlett Johansson tiene su momento. Todos, 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 todos brillan. Ajá. Y lo, el único detalle que yo le veo, obviamente, es que es una guerra. Todos tienen que aparecer. Entonces, aparece la banda de Wakanda, pero aparecen los chinos, pero aparecen tus primos, pero aparecen unas tías mías. Y entonces, realmente, no te da chance. Unos cualas ahí. Amistad de las del parque, que se agarren unas madres. No, pero ¿sabes qué? O sea. Sí, ¿cómo conjuntar todo además? Es muy complicado. O sea, acabas viendo una película de seis horas, y entonces, nada más ves como de pronto, algunos destellos sobre estos personajes. Realmente no hay como tiempo, pero, o sea, se entiende que no puedan figurar tanto. Pero, son como muy cortitos los momentos. Pero, hay, o sea, está tan bien hecha la película, que todos, que todos mecánicamente nos reíamos en el momento que teníamos que reírnos. De pronto hay un momento súper triste, y se queda toda la sala callada, y dice una chava atrás de mí. Sí estoy llorando, güey. ¿Y qué? Y le está diciendo a su cuate de al lado. Y te lo juro que todos nos empezamos a reír. Y ya como que fue el chance como de, ay, güey, ya que se nos salirán a todos las lágrimas. Porque estaba súper fuerte. O sea, momentos, hay un momento en el que Capitán América logra hacer algo que nadie podía hacer, solamente uno de ellos. Se hace el candadito. Y todos se la estaban aplaudiendo, porque no pensábamos que la tuviera tan grave. Exacto. No, o sea, de pronto, el güey hace esto, y toda la sala gritando así de gusto. No, no, te lo juro. Digo, es evidente que los que estábamos ahí es porque nos gusta la película. Porque la estás viviendo de otra forma. Pero es una película emocionante. Es una, las batallas son épicas. La animación en cuanto a los malos, en cuanto a las batallas, todo eso. Está muy bien hecha la edición. Y la música acompaña. Se lo juro que si tiene ustedes boletos para hoy en la noche, para lo que sea, que ya se acabaron, creo que todos para de aquí a un año. Pero cuando la pueda ver, véala. Le va a gustar mucho Avengers. Yo espero que no. ¿Cómo le pusieron Avengers? Endgame. Le dejaron Endgame. Sí, sí, sí. Final de partida. Final de partida. Final de partida. Y sale. No sale Nicolás Alvarado. No, no, pero Julio sí. Julio Patán sí sale. Sale Julio Patán. Pero Nicolás Alvarado sí tiene un poder, su bastón. Y entonces así, pam, pam, pam. Es como Andrake. Oye, saca su bastón, sí. Cuando Thanos usó el guante, se fue Nicolás. Cuando Thanos usó el guante. Se fue, nada más quedó Julio Patán, ¿no? Ah, cuando se hacen así como. Cuando se hacen polvito en la anterior. Sí, que parecen polvito de maquillaje. Exacto. Desapareció Nicolás. Se convierte en ángel país. Y Thanos ha quedado Julio. Sí, exacto. Un abrazo al gran Julio Patán, que sí, en efecto, salva a la galaxia junto con el resto de los Avengers. ¿La viste en español o en inglés? En inglés, en inglés. Pero el audio, todo, de veras, es una gran experiencia ver Avengers Endgame. Obviamente la película, no obviamente la película tenía que cerrar así porque podían haber hecho un bodrio. Sí. Y de verdad, yo te lo juro, en serio, llegué a mi casa con un chorro de sueño, yo me levanto a las seis. Ajá. Y te lo juro que todavía me quedé, o sea, acostado, como todavía, como me daba vueltas, me quedé súper conectado con la película. Nada más una cosa para los que sí son fans, al final, donde los créditos, si se quieren ir, váyanse. Ah, ¿pero no hay escena post? No. Ah, no, ¿no? Pero, o sea, hay un tributo que pueden ustedes ver, pero así de, y hasta la última letrita y de pronto sale otra cosa que conecta, no. Se los digo para que se orren tiempo, no por spoiler. ¿Pero hay un tributo? Hay un tributo, sí. O sea, salen unos güeyes medio disfrazados, así, no, pues somos un tributo a los Avengers. Salen los del maíz de Jesús Arrodillera. Es lo siguiente, lo que no saben. Es lo siguiente de los Avengers. Exacto. El maíz. Sí. Hijo, salen. Gentusa redimes. Pero bueno. Este, muy bien, Checo, muy buena reseña, porque además. Sí, aparte muy emocionado. Sí, no, muy bien, muy bien, muy bien, esa era la reseña, es la reseña perfecta, nadie puede decir que hayas arruinado absolutamente nada. Yo espero que no, porque no, dijiste que en toda la, toda la tienda callada y cuando fui yo. Dijiste que hay un momento emotivo y todo el mundo llora, dijiste que hay un momento en el que todo el mundo ríe, dijiste, o sea, como si eso no fuera en diez mil millones de películas. ¿Te das cuenta ahí por qué es tan emocionante ver estas funciones de estreno? O sea, porque se vuelve una locura colectiva y te hermana cañón, o sea, que está hablando el güey de atrás y está haciendo película con comentario porque nadie se lo pidió, pero hijo de Dios haciendo película con comentario. Claro, claro, claro. Con una de las personas con las que yo ibas y traía su disfrazito. Y estaba cotorro su disfraz. No era como muy elaborado, pero sí. Bueno, esa es la reseña de Avengers de Checosound. Este, ¿quieren que haga el comentario más mamerto, más mamerto que se ha hecho en este programa? Está mejor el libro. No. Ese es bueno. Andas con todo. Ese es bueno. Es que fui a mi clase de pilates y como que vengo activa. Como que sí, como que vienes en coca, pero en coca sana, en coca generada por su propio cuerpo. Vamos a hacer un corte, regresamos a Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio con el comentario más mamila que se ha hecho en este programa. Y como es en este programa, probablemente es el comentario más mamila de la historia de la radio. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Regresa, súbele a la música de los Avengers. Regresa, súbele a la música de los Avengers.